La muerte de alias Guacho dejó muchas interrogantes sobre su identidad. El cuerpo médico legal de Colombia reveló que la prueba de ADN practicada a su madre y a una de sus hijas fue positiva. Nuestro canal aliado Caracol nos informa. Se acabó la especulación. El cuerpo que está en medicina legal sí es el de Guacho y la prueba de ADN que se hizo sobre su mamá y sobre su hija fue positiva en un 99%. El estudio genético para el que dijo ser su padre tuvo otro sorpresivo resultado. No sería de acuerdo con los reportes preliminares el padre biológico de Guacho. Los datos preliminares identificarían que no hay compatibilidad en el ADN de Guacho. Pero de este caso se desprenden una serie de interrogantes. Hasta hace pocos días alias Guacho era conocido públicamente con el nombre de Walter Patricio Arizala. ¿Por qué ahora parece registrado en medicina legal con otro nombre? En este documento que publica la entidad con la información de las personas fallecidas sin reclamar se ve en la casilla 30 el registro de un cuerpo bajo el nombre de Luis Alfredo Pai Jiménez que ingresó el pasado 22 de diciembre de 2018, día en que fue trasladado a Bogotá el cadáver de alias Guacho. Noticias Caracol tuvo acceso a esta cédula de ciudadanía que corresponde a Luis Alfredo Pai Jiménez. Esta sería la segunda identidad que manejaba Walter Patricio Arizala, alias Guacho, para poderse mover a sus anchas. Las autoridades aseguran que Guacho tenía doble documentación en Colombia y Ecuador. Este documento fue encontrado en uno de los bolsillos en la operación en la que fue abatido. En la registraduría civil aparece este certificado de inscripción de su nacimiento en el que Luis Alfredo Pai Jiménez se habría inscrito en Tumaco, Nariño, el pasado 3 de marzo de 2016. Se espera que el cuerpo de Guacho sea entregado en las próximas horas.